Esto, la única manera es aprendérselo de memoria, no hay otra Áreas de los cuerpos Os lo podía razonar con integrales y cosas de esas No, no Bueno Esto se da en Primero, segundo, tercero, cuarto Esto, el sexto primario está listo ya ¿Vale? El área del cuadrado Esto creo que se empieza en cuarto El área del cuadrado es el lado al cuadrado ¿Vale? Y el perímetro es cuatro veces el lado Porque es la suma de los lados Es que no voy a hacer ni un ejemplo porque me da vergüenza Hay cosas que... El área del rectángulo Voy a hacer ejemplo ahora de algo que viene que es más divertido Pero esto no El área del rectángulo El rectángulo tiene dos dimensiones La base y la altura Pues el área es base por altura Y punto pelota Y el perímetro es dos veces la base más dos veces la altura El perímetro es la suma de dos lados Ajá Claro L, 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 L Bueno, claro Lo que implica por todo Y luego otro facilito es el área del triángulo Que no se la sepa pues tiene un problema Menos más El área es base por altura partido de dos Y el perímetro es la suma de los lados Si esto es la base y esto es la altura pues lo podemos llamar esto A y C por ejemplo Y el perímetro el concepto es tan simple que... Pero bueno yo lo voy a escribir igualmente ¿Vale? A más B más C Estas son las tres figuras básicas Pero con esto no hacemos nada Eso no va a caer en el examen Es demasiado fácil Una cosita que no hayáis visto y que si os puedan caer en el examen Yo estaba un poquillo malo pero ya me abrigué y ya está ¿Corre? ¿Esto qué es? Romboide Pues esto es un rectángulo inclinado Así que el área es la misma Base por altura Romboide tiene los lados paralelos dos a dos Lo mismo Algo más bonito ¿Esto qué es? Un rombo Rombo tiene dos medidas importantes para calcular el área La diagonal mayor y la diagonal menor Y el área del rombo es Diagonal mayor más diagonal menor Por diagonal menor Partido Está pensando ya en el trapecio La otra medida que es el lado El perímetro es como un cuadrado es como un cuadrado la suma de los lados Tiene cuatro lados iguales ¿Vale? Es importante denotar para los problemas que vamos a hacer más adelante Cuando lleguemos a Pitágoras que llegaremos más pronto que tarde Si os fijáis esto es un triángulo rectángulo y estos son los catetes y esto es la hipotenusa Ya veremos cómo hacen las áreas aprovechándonos de eso Los lados y unos van a dar distintas medidas Muy divertido Hombre Trapecio ¿Qué es un trapecio? Pues un trapecio es una figura que tiene dos lados paralelos y dos no paralelos ¿Vale? Por ejemplo esto y no tienen por qué tener la misma ¿Vale? Inclinación O sea, no tienen la misma inclinación Bueno, un trapecio tiene tres medidas La base mayor La base menor y la altura Bueno, tiene tres medidas para el área ¿Vale? El área es base mayor más base menor por altura partido de ¿El qué? ¿Por qué retorcía? ¿Por qué retorcía? Sí, ¿no? Pero tú lo digas ¿Por qué retorcía? Porque tú lo digas ¿Y el perímetro? Perímetro Perímetro le pone nombre a los lados y ya está le pone este A y le pone este C como si quiere poner Paquito y Pepito la suma de los lados si tengo que poner la fórmula a mí algunas cosas me dan vergüenza ¿Vale? No Tú necesitas sumar los lados Para el perímetro no hace falta aprenderse ninguna fórmula Igual para las áreas así para los perímetros no Tío, sumar los lados ¿Tú sentes la suma de los lados? Sí Pues ya lo sabes Te digo yo que algo me da vergüenza es que es muy fácil Bueno Y ahora viene la gorda No, el trapezoide me importa poco Ya lo veremos cuando salgan los problemas Polígono ¿Qué es un polígono? Polígono Polígono Tiene varios lados Nosotros vamos a hacer polígono regular Un cuadrado y un polígono regular ¿Vale? Tiene todos los lados iguales Pero el cuadrado es muy fácil ¿Qué hacemos cuando tenemos un pentágono? Pues dibujamos aquí un 666 rezamos y aparece el demonio y nos concede 3 de 6 ¿Vale? No te ríes No lo has probado nunca 666 666 Un hexágono Un hexágono Regular que tiene todos los lados iguales Un hexágono Un hexágono Un hexágono Un hexágono Un hexágono Vamos a hacer uno de os a ver cómo sale ¿Cómo sería uno de os? Espérate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más o menos Un octógono ¡Armás o menos! Estas figuras son muy divertidas Y cuando veamos el tenue de Pitágoras vamos a aprender a dibujarla usando usando Pitágoras Pero en de mientras vamos a hacer otra cosa ¿Qué es esta? Tú cualquier polígono regular lo puedes dividir en triángulos Es en cinco triángulos van a ser dos iguales El hexágono en seis dos iguales El hexágono en ocho dos iguales ¿Qué eran dos iguales? Está bien dibujado perfecto Todo igual Bueno Voy a gritar ¿Vale? ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia del centro y la mitad de un lado Apotema Ya veremos con los hexágonos que no lo vamos a pasar muy bien con Pitágoras los hexágonos y el apotema Desgraciadamente hoy solo voy a poder sacar ejercicio facilito de saberse la fórmula pero conforme vaya moviendo Vamos a ver El área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema partido dos o si lo queréis por así P por AP partido yo me acuerdo de esto mejor ¿Vale? PAPA partido dos El experimento lo asume todos los resultados ¡Yeah! A ver donde sale esto A ver si se enteráis Yo voy a hacer Nosotros no es que cogemos el hexágono y lo dibujamos con los triangulitos que tiene ¿Vale? O sea lo desarrollo Me queda esto Es decir yo cojo estos seis triángulos dos juntos me sale esto ¿Vale? Uno dos tres cuatro cinco seis Voy a calcular el área de esto ¿Vale? Esto es un triángulo otro triángulo otro triángulo otro triángulo otro triángulo otro triángulo La base sería el lado ¿No? Por la altura que sería el apotema partido dos Y eso lo he tenido que multiplicar seis veces Bueno Seis veces por el lado Seis veces por el lado es el perímetro ¿Qué dice? Tiene regla y regla Yo solo quiero que vea la fórmula Seis veces el lado es el perímetro Realmente lo que está haciendo es multiplicar perímetros que son los lados por la altura y dividirlo entre dos porque son triángulos De ahí sale esto Venga Que bonita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?